Con esta convocatoria, Correo reafirma su compromiso con la innovación y con el apoyo al emprendimiento como la mejor vía para contribuir a la construcción del tejido empresarial en España y el desarrollo de soluciones innovadoras y útiles para la compañía, sus clientes y la sociedad. Entre los ámbitos de actuación hay que destacar proyectos que aportan soluciones innovadoras durante el ciclo de vida del dato y su posible monetización en un contexto de co-creación y colaboración con los equipos de correo. También aportan innovación y mejora en la experiencia del usuario en los diferentes canales digitales de los productos y servicios de correo, situando al cliente en el centro, facilitando la interacción y co-creando nuevas experiencias o soluciones maduras que aporten valor en la prevención de ciberataques y la construcción de una omnicanalidad robusta y segura. También proyectos sobre la automatización y optimización de procesos que sirvan de apoyo para la toma de decisiones respecto a productos y servicios, especialmente los relacionados con los servicios de atención al cliente digital.